¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Rapidísimo, rapidísimo. Empezamos diciendo que según Infobae, las 10 compañías más grandes del mundo experimentan con Blockchain, las cuales ya le decimos, le importa o no, se lo cuento igual. Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, como conocemos acá. Sí, como dice el hincha de San Lorenzo, Iván de Pineda. Banco de Construcción de China, el J.P. Morgan, el Berkshire Attaway. Muy bien. Banco Agrícola de China, el Banco of America, Wells Fargo. Qué raro, ninguna aseguradora. April, Banco de China, Lideral, no. Ping Ang Insurance. Así que 10 compañías ya están usando Blockchain, guarda con eso. La estrategia de asociar junto al Golf. Acá está el torneo de Golf, que no lo veo la Rambevere jugando, pero bueno, estimo que jugará bien. Sabrá de esto. Acá hay fotos de algunos productores abrazándose, todos felices y contentos. Luciano Paz, gerente de marketing del grupo San Cristóbal. Dice que el año pasado hemos acompañado torneo de Golf con la marca Asociar. Muy bien, felicitaciones. A un día nos pueden invitar, por lo menos si vemos cómo es eso el Golf, si hay penal, si hay tiros libres, si hay que usar el bar, todo eso. Cerró la sucursal de seguro de provincia. Abaneció con sus puertas cerradas, dejando a 10 trabajadores en la calle. Bien, vamos todavía. La medida afecta a los trabajos de la propia empresa y al personal de limpieza que se desempeñaba ahí. ¿Cómo? Cerraron provincia de seguro en Río Grande, en Ushuaia, Ushuaia. ¿Qué pasó? Cerró. Esto es una locura. Denúncienlo. Ya mismo, el sindicato del seguro. Aplicar a Río Uruguay cooperativa de seguro limitado un apercibimiento en los términos del artículo de... Dios, si se ve la ley 20.091. Es grave, jodido, jodidísimo. ¿Qué más? A ver, importante. Primer fondo cerrado digital. Financiarán a pibes más barato que los bancos. Dos millones de pesos, lo dice Alberto Alejandro Cosentino, el Banco Valores. Comandada Mercofond, comandada por Miguel Ibarne de Arpenta. Muy bien, todo bien. Tengo que ver con el seguro esto. Y no sé, acá me lo pasan, pero bien. Debe tener un comentario. A ver, los comentarios siempre son difíciles. La verdad, tuve que buscar ayudas, los encontré en un software de gestión que se llama... No, propaganda no me manden, por favor. ¿Qué dice? Caputo aseguró que el acuerdo con el fondo soprobre las expectativas de todos los analistas. No le creemos, no le creemos, no le creemos. Estaba Paso ahí, sí, Paso estaba al lado. Estaba con Purosol, con Rapsodia, Carucuore, ahí saludándose. Crecieron 33% los juicios laborales, pero estamos hablando del 2015 al 2016. Actualidad, 2018 estamos. No me manden información atrasadísima. Fue el foro del seguro, bien. Tengo novedades. No las puedo decir hasta mañana, no puedo. Si hablo, no. No terminamos mal. Vamos a aclarar acá a un productor, saluda por el día del seguro. Muy bien. Lizandro Schembrey, bien. Viene en moto, en una moto, espero que tenga seguro. Pero todo bien, al muchacho, pero no le veo el casco arriba de la moto. Así que ya empezamos mal. Ya empezamos mal. El casco, ¿qué hacemos en el casco? El casco sería el preservativo. Tiene que usarlo, por favor. No se arregues. Martín Serrano, estimado. En virtud de lo mencionaron el video del 8 del 6 sobre la tarea, no tarea realizada por los PAS y en dicho seguro, y que estoy pidiendo que el empleado sea todo y el PAS nada de cobra. Yo no lo dije, lo dice la compañía. Me parece oportuna que era la cuestión. Se repite de manera, se repite de manera lorística de que la función del PAS es el asesoramiento técnico de atención antes y nieto. Sí, esto es de ya que es así, pero no entiende la verdadera razón de ser y la existencia del PAS es la de conectar o hacer de nexo. Claro que sí. ¿Quién dice que no? El tema de por qué se concreta la existencia de puntos de venta PAS supermercados. Tiene asesoramiento de vendedores. Para las empresas alimenticias, asientos de Cooper y granjas. Muy bien, la nota esta la voy a analizar mañana. Muy bien el que la mandó. Martín Serrano. La voy a poner y que la vean los demás. Muy buena. Esta es una buena nota. Esta es una muy buena nota. Mañana la vamos a analizar. ¿Qué más tenemos que analizar? Arrrr. Arrrr. Ya hablamos ayer. Hablamos de todas las cosas que teníamos que hablar. Las inspecciones siguen. El organismo de control tiene que definir algunas inhibiciones, desinhibiciones. Dicen que le habían cerrado la emisión a una aseguradora del norte. Del norte. Del norte del país. Pero parece que no. Parece que están ahí en el tema. Sí que veo que los productores están huyendo. Y hoy estuve en dos compañías que me dicen que fueron productores con carteras de esa compañía. ¿Cómo? ¿No era que eso se había acabado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a preguntarle también al liderar si sabe algo de esto. Que siempre en todo quilombo. Están ahí los muchachos. Ah. Me mandó un saludo paso para Franco Ortolano de Liderar. Dice que le mandó un gran saludo que hace como dos semanas que no habla con la gente de Liderar. ¿Qué pasa? Lo sé. No tengo la menor idea. Yo no puedo saber todo. Esta nota está buena. Mire esta frase. Usted que es productor de soles para reducir los siniestros viales hace falta educación vial. No tantos controles. Bueno. La verdad que tiene razón. Le voy a decir algo a los productores. Visto que nadie les tira una soga o una idea. A nadie se le cae. Desde pasado mañana antes del mundial. Porque en el mundial también vamos a seguir trabajando. La gente se muere. Hay siniestros. Va a haber paro en la inauguración del mundial. El miércoles es la charla. La votación del aborto. En el mismo lugar. En el Congreso de la Capital Federal. En Cava. En el Centro Geográfico Político del país. Van a estar de un lado los que están a favor del aborto. Y del otro lado los que están en contra del aborto. Ojo con eso. Va a estar complicado. Ahí va a haber mucho problema. Porque por la votación parece que viene de atrás. El resultado. Ojo con este tema. Hay que tener respeto por las instituciones. No como estos chicos estudiantes secundarios. Que las madres y los padres los mandan a tomar colegio. Por la ley del aborto que se vota el miércoles. Che. Tan pocas ganas de estudiar tienen. Pero qué mal la Argentina. Hoy estuve en un evento de educación en el Four Seasons. Falló la seguridad. Vienen los tipos con carteles. Se enfrentan a Soledad Cuña. Después voy a pasar las fotos. A ver si las tengo. Pero esto es una falta de respeto total. No se hace esto. Me parece que está mal. Me parece que hay que tener el debido respeto por las instituciones. Y en algo que se aprobó en la ciudad de Buenos Aires. No tiene que haber lo que pasa. Me pareció una irrespetuosidad total. No tiene que pasar eso porque acá está. Este tipo mostrando un cartel. Novareccio con cara de póker. Y ahí está la de verde. Es la... Esta chica es... La de verde es la ministra de seguridad. Y le tiran el tipo con los carteles. Es una falta de respeto. Ahí está. Discúlpenme pero la seguridad del Four Seasons da asco. Y encima Novareccio al tipo que empieza a insultar a hablar. En vez de decirle que se vaya. Le pone el micrófono para que hable. No, no tiene que ser así. Vamos a tratar de pensar. Porque si no esto es una anarquía total. Y esto es un descontrol digamos. Mañana voy a hablar de la nota. De este productor. No sé si es productor o alguien que mira siempre. Excelente Martín Serrano. Una explicación del paso en riesgo de trabajo en un patrimonial. Voy a empezar desde el día miércoles. A decirles al productor asesor de seguro. Que tiene 50, 100, 500, 1000 pólizas. Cómo puede hacer para con la misma cantidad de asegurados. Crecer en cantidad de pólizas. O cómo diversificar con otras coberturas. Y otros riesgos y otras compañías. Y por otro lado el productor que está en compañías super top. ABC1, Allian, Sancor, Suri y todo lo demás. Que puede operar en clase B. Puede operar porque hay compañías que tienen capital. Y aparte vamos a entrar a hablar. Cómo pagan los siniestros las compañías clase B. Para las compañías clase A. Compañía de mierda. Y para nosotros compañías que tienen un perfil de clientes. Más bajo que las demás. Ahí expliqué ayer cuáles son las compañías de clase B. Me parece que los productores que están en clase A. En las grandes compañías. En las grandes ligas. Podrían llegar a operar en ese mercado. Y tratar de ver el efecto rebote de alguna cobertura. Cuando hay una renovación o algo. Y comportamiento. Comportamiento siniestral. A ver si pueden pasar a algunas compañías. Porque hay algunas operaciones que se están definiendo. En las cuales grandes compañías van a salir a competir. Con ese sector clase B. Creo que lo tengo. Ya lo tengo. Mañana lo voy a mostrar. El estado de créditos y activos. De deudas a marzo. Yo tengo a marzo cómo está cada compañía. Y ya les digo que. Algunas compañías. Están fuera de los parámetros. En créditos y activos. Significa cuánta plata de los activos. Está en manos de terceros. Ya lo tengo hecho a marzo. No voy a esperar tres meses que la Super Melode. Así que mañana vamos a estar hablando de eso. Ya vieron información. Como todos los días. En diez minutos. Todo lo que necesitas saber.